Alimentación inusual La mayoría de las mariposas se alimentan de néctar de flores, pero hay algunas especies que tienen hábitos alimenticios más extraños. Por ejemplo, la mariposa apatura iris se alimenta de carne y heces en descomposición. En los bosques de Inglaterra, es posible ver a aficionados llevando pañales sucios o pescado descompuesto para atraer a esta enigmática mariposa. Defensa de las plantas Estudios recientes han demostrado que las plantas pueden reaccionar al sonido del mordisqueo de una oruga y defenderse creando una sustancia que aleja a los insectos.